Miras desde mi ventana Tanto tiempo y no dejas de mirar Te cortaré y haré de semana Llegaste al final y verás Al bajar esa ventana Hacia mí se dirigía Hijo, déjame llevarte a placer Llegó todas las veces que quiera Corriendo a mi sabor y me perdió Y no puedo, tú las traes Tú, tú las traes Me atrapó, me empujó Y las palabras me quitó Tú, tú las traes Tú, tú las traes Puedo ir, escúchame Bajo tierra estoy Puedo ir, escúchame Solo estoy hablando Hijo, tú las traes Tú, tú las traes Hijo, tú las traes Tú, tú las traes Algo de veneno en mi alma Algo de veneno en mi alma Tu piel me puedo saborear Me encanta escucharte Me encanta escucharte respirar Me encanta escucharte respirar Espero no te vayas Me quitó, tú, tú las traes Tú, tú las traes Te marítame Te marítame la piel A tu madre Elijo, elijo Una perfecta Y soy yo Corriendo a mi sabor y me perdió Y no puedo, tú las traes Tú, tú las traes Me atrapó Me atrapó Me empujó Y las palabras me quitó Tú, tú las traes Tú, tú las traes Puedo ir, escúchame Bajo tierra estoy Puedo ir, escúchame Solo estoy hablando Hijo, tú las traes Tú, tú las traes Hijo, tú las traes Tú, tú las traes Tú, tú las traes